En la hora de brindar una atención inmediata cuando se trata de buscar un menudo sopreciso, la autoridad de los tres niveles y medios de comunicación, formalizar un porfín, la implementación de... Muchos más los que queremos hacer las cosas bien, muchos más los que queremos tener la casa en paz y que estemos dispuestos a dar este paso para ayudar a estos grupos vulnerables y sobre todo apoyar en casos que se nos presenten, en caso de desaparición de personas, de secuestros o de la condición de cualquier menudo. Yo celebro que estemos formalizando esta alerta, que es muy importante, pero también los invito a hacer un cargo de los delitos o de los acontecimientos que se presenten en nuestra comunidad. Si bien es cierto, hay un protocolo especial para este tipo de acontecimientos. Creo que es un ejemplo que debemos de dar todos los días para cerrarle la fila a cualquier tipo de delitos y que la gente se anime a denunciar y que nuestros compañeros, amigos, dueños, directivos de los medios de comunicación se sumen y agradecer también la participación de los presidentes municipales que han hecho un gran esfuerzo y que tienen sus protocolos y sus formas de actuación, pero que al final, en un esfuerzo conjunto, en un convenio que estamos firmando, también se ratifica el compromiso, las ganas, el ánimo de sacar adelante esta gran tarea. En verdad se lo reconozco y reconozco también la participación de la Comisión de los Derechos Humanos que entiendo muy importante para nosotros dar este paso respecto de que ustedes tengan mayor certidumbre y del Congreso del Estado también por su participación en este gran esfuerzo. Así es que en Nuevo León seguiremos trabajando en este propósito. No somos omisos, no estamos distraídos, al contrario, estamos ya y lo voy a contar. Muchas gracias a todos.